... ... ... ... ... ... Fíjate que tenemos proyectado unos pequeños operativos y a raíz de esa situación hemos invitado al doctor Parra al doctor Parra que es el director operativo del consejo estatal de prevención de accidentes él hemos coayudado no se si se acuerdan no se si se acuerdan Mirto iniciando la administración del presidente Alejandro Barragán iniciamos con los operativos preventivos en que consistían estos tipos de operativos en detectar personas que venían conduciendo bajo un grupo del alcohol y les llamábamos un familiar para que vinieran por él no se multaba se recopía el carro con un familiar y se lo podían llevar a su casa esta vez va la dinámica igual vamos a concientizar, a socializar a la población nuevamente de este factor que ha sido muy recurrente en los siniestros viales en la intervención del alcohol entonces a partir del día 14 tenemos esta pequeña dinámica con el consejo estatal de prevención de accidentes va a ser inginerante en diferentes puntos y diferentes horarios también que es una de las cosas que podemos hacer dinámico no solamente el alcohol el alcohol interviene en un factor de siniestro sino también el uso de dispositivos electrónicos como es el celular o no utilizar el siniestro de seguridad y también a partir del 8 de agosto se vino evocando la nueva ley el reglamento referente al uso de cascos certificados vamos con ese sentido créanme lo que lejos de ser una multa una infracción es la prevención y la seguridad de todos los japocleses fíjate que octubre es ocurrido en cuestión de cierres de vialidades por la preeminación hace rato tuvimos una preeminación a partir de las horas y media se cierran vialidades de lo que viene siendo la calle de Juárez Reforma, Leandro Valle Fédrico del Toro esto también para salvaguardar a los peatones y que disfruten de estos eventos otras situaciones que hemos tenido muy recurrentes es cierres de calles por intervención tanto de Zapasa o como la Comisión Federal de Electricidad esto nos dirán nuestros amigos que nos escuchan ¿por qué no se organizan y planean las intervenciones de la calle? muchas veces son intervenciones imprevistas que se quebra o se fractura un conducto de agua o de drenaje y que hay que hacer las intervenciones en el momento o simplemente con los de la CFE que hay que hacer cambios de postes por las cuestiones de seguridad entonces créanme lo amigo zapotlense hemos hecho lo posible por difundir la información y que también se afecte lo menos posible las rutas y las vialidades así es tenemos la intervención de Zapasa entre Chávez Madrueño y Zaragoza por la calle de Huellado esto con el fin de hacer el cambio del ducto principal de la red de drenaje toda vez que está tornado entonces van a hacer todas las calles perdón todas las banquetas y todas las casas la intervención de estos trabajos aproximadamente va a tardar entre 12 a 15 días esos trabajos lo van a hacer lo más pronto posible para tenerlo ya listo para el día 23 de octubre ¿de qué trabajo? hubo contrataciones de nuevos elementos mucha gente nos ha dicho que ha habido más contrataciones de mujeres que de hombres creo que la intervención de la mujer en esos trabajos ha sido muy importante toda vez que toma más conciencia las cuestiones de la seguridad vial y sobre todo pues que también los automovilistas son empáticos con las mujeres entonces esa es la cuestión de equidad y género en cuestiones de estos tipos de trabajos de seguridad tanto de seguridad pública protección civil y que no se diga atrás estamos los trabajos que se han venido llevando a cabo con los cierres de calles con las prevenciones o con los eventos programados efectivamente nos ha dado un buen apoyo ¿quiere comentar? estamos al pendiente cualquier interencia cualquier queja estamos a la orden en la dirección de tránsito el número telefónico es el 36360 las 24 horas del día y recuerda amigo que Zaposlán la vialidad la construimos todos el troquel joyería Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán Jalisco Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán Jalisco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!